La respuesta del ministro no es más que una lavada de manos insólita, soportada en su clarísimo y penoso desconocimiento del sector educación. Claro que el ICTEX es una entidad vinculada al sector educación, eso está establecido en el artículo 1 de la ley 1002 de 2005. Pero además la excusa que está sacando el ministro, y es que después de un decreto que creó el grupo Bicentenario, el Ministerio ICTEX queda adscrito a MinHacienda, no tiene absolutamente nada que ver con que no esté vinculada al sector. Una cosa es que el Ministerio de Hacienda tenga que aprobar los recursos, pero otra cosa es decir que ICTEX no hace parte del sector educación. Eso es una contradicción en los términos y de nuevo muestra la necesidad de que en Colombia le exijamos requisitos de formación y experiencia a los ministros para liderar el sector que van a liderar. Por cuenta del desconocimiento del ministro, pero tengo que decir también, por cuenta de una malquerencia de este gobierno hacia el ICTEX, ojo, porque aquí hay un tema ideológico, sectario, del gobierno del cambio que cree que tiene que marchitar el ICTEX, que cree que tiene que matar el ICTEX, porque según ellos, en su ideología, el ICTEX es malo porque endeuda a los estudiantes, cuando la realidad es que ante la falta de oferta de educación pública, ante la falta de sedes universitarias en todo el territorio, el ICTEX se convierte en el único camino para que los estudiantes tengan la oportunidad, ya que no tienen cupo en la educación pública, por lo menos de buscarla en la educación privada. ¿Qué es lo grave que está provocando con esto el presidente Petro? Yo quiero que el gobierno lo entienda. Los estudiantes que hoy tienen los créditos con el ICTEX no van a dejar de estudiar, ellos no van a dejar que sus carreras se suspendan. Probablemente lo que van a hacer es ir al sector privado, a las entidades financieras del sector privado, a pedir préstamos estudiantiles, y seguramente los van a obtener, pero en condiciones más onerosas y menos favorables para los estudiantes. Aún, y esto que me lo escucha el ministro Daniel Rojas, aún si ustedes ya hubiesen construido todas las sedes universitarias nuevas que prometieron que no han construido ni una, aún si ustedes ya hubiesen habilitado los 500 mil nuevos cupos en educación superior que no lo han hecho, aún así no podrían desaparecer el ICTEX. ¿Por qué? Porque los estudiantes deben tener siempre la libertad de a dónde quieren ir a estudiar, y si eventualmente un estudiante no quisiera ir a una entidad pública y quisiera ir a una entidad privada, debe tener un banco público que en condiciones de favorabilidad y atendiendo la realidad social de ese estudiante le pueda brindar la oportunidad de un crédito para ir a la universidad privada. Entonces, definitivamente el gobierno, primero, está mintiendo, segundo, el ministro Daniel Rojas no entiende el sector educación, y tercero, por cuenta de una malcrencia ideológica en contra del ICTEX, están dejando colgados en el aire a cerca de 200 mil estudiantes actuales, comprometiendo la posibilidad de 60 mil estudiantes futuros, y también me temo que esto es violencia económica y esto es violencia psicológica contra una juventud cuya mayor preocupación es cómo van a lograr estudiar y cómo van a lograr hacerse un futuro. Así que, presidente Pedro, lo que usted está haciendo tiene profundas implicaciones éticas y morales, y esto traiciona a los jóvenes y se desdice de todo lo que ustedes dijeron en cuanto a educación, y era que iban a ampliar a 500 mil cupos la educación superior. Con esta decisión de Tajo, lo que están haciendo es cerrar 200 mil cupos. Juvinao denunció inasistencia del Min Educación Daniel Rojas a reuniones del ICTEX. La representante Katherine Juvinao de la Alianza Verde reveló en la OLEU que el ministro de Educación Daniel Rojas no se estaría presentando a las reuniones de la Junta Directiva del ICTEX y en su lugar habría designado a un encargado. El ministro de Educación Daniel Rojas le ha dado la espalda al ICTEX. Desde que se posesionó no asiste a las reuniones de la Junta Directiva. En cambio, delegó como enlaza al señor Daniel Torres, denunciado en el pasado por el mismo ICTEX por delitos contra la entidad. Denunció la representante. De hecho, Torres es activista y ha representado a las que se autodenominan las víctimas de la entidad tras crear la comunidad ICTEX de Arruina, que agrupó las denuncias de beneficiarios por los altos intereses de la entidad en los créditos educativos. Según la representante, pese a que Rojas es el director de la Junta Directiva del ICTEX, tiene a dos asesores nombrados y uno de ellos es muy cuestionado porque está denunciado por el mismo ICTEX por tráfico de influencias, revelación de secreto y utilización indebida de la información. El ministro Rojas respaldó al contratista, a quien se refirió como uno de sus asesores, y dijo que él trabaja con las víctimas y no con los victimarios.